Amigos, primer video oficial gracias a E-Sport de este video de FIFA 21 Van a conocer oficialmente lo que es el gameplay de FIFA 21 Y me busqué un rival más que difícil Nico Villalba, bienvenido otra vez a mi canal, amigo ¿Qué tal, Sebas? Gracias por la invitación Y nada, sí, un poquito difícil, obviamente, ¿no? Más o menos estamos al mismo nivel, igual, ya que a vos, pues... No te dejan usar tanto las manos, ¿viste? Porque estás muy arriba, nivel, pero... Bien, veo que venís canchero Les cuento que hoy Nicolás va a ser como el representante de ustedes Vamos a jugar un partido Y Nico va a tener la misión de defenderlos a ustedes Porque cada tres goles ¿Qué me meta? Yo voy a estar sorteando un FIFA 21 en Twitter Con unos simples pasos Y ustedes lo van a poder ganar Muy fácil, ¿eh? No sé por qué no estoy diciendo cuatro, sinceramente Porque en la previa a todo esto les quiero contar Le pregunté, che, Nico, escuchame, ¿te copás? Sí, sí, mirá que estoy picante Ah, ¿por qué? Estoy jugando Food Champion en la beta Hay que mejorar lo del año pasado Vos no estás viendo mi equipo Mi equipo con el que voy a jugar es esto No ven marca de agua Porque el Sport, no sé, me está permitiendo poder capturar esto Y el equipo que armé es este Tengo varias cartitas debajo Tengo acá varias cartitas debajo Son como unas cartas especiales De la temporada O vaya uno a saber Y voy a salir con este 11 Ahí ya estoy buscando, Nico Ya estoy buscando, ya estoy ready Ya estoy ready para... Ey, les quiero invitar Este es el primer video de FIFA 21 Van a ver más videos Va a haber modo carrera Va a haber pack opening Les invito a que le den like Se suscriban Las redes de Nico Lo van a tener en la descripción Ahí estoy buscando Searching for opponent Max Chemistry Bien Ahí encontró Ahí encontró 101 de pin, eh Yo tengo 85 Yo 101 Entonces, para, para, para Yo tengo más pin Entonces cada 5 horas es un FIFA Me parece lo más justo A ver el equipo de ET Ey, tenés asido Salí de shopping Salí de shopping Tranquilo No te metas en mi vestuario No te metas en mi vestuario Me metés 9 Y te pudro el gancho En serio No, no, no Fácil, 9 Estoy contraverificado todos los días De que gano Así que a vos Es como crudo Fácil, 9, de verdad Entonces, sabés lo que va a jugar El loco de tenencia No, 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 no Sabés lo que va a jugar El loco de tenencia Va, tranqui, ahí Pin Pin, ahí Pin Bueno, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Te veo como Uy, te noto bien, eh Pensé que iba Yo sé que no soy buenardo Pero tampoco soy De lo que la gente cree que soy Yo, el 100 de pin Pesa, eh Yo acostumbrado a jugar Squad Battle En Clash Mundial Es complicado esto Eh, no te la puedo sacar, boludo No estás jugando vos, Sebas No, 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 no Tranquilo Tranquilo ¿Sabés lo que son estos 6 minutos 0 a 0? Sí, no, no Estás en hija de la puta Pará, pará, enfermo Pará, pito duro Pará Ay ¡No! Esto se festeja como un gol, eh No, amigo El loco, el loco ping No, 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 no Clave, clave estos 2 kits Me confundo con el árbitro, boludo Bien, bien, bien Vamos Tranquilo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay Cómo están los autoloqueos, eh El tema El tema cabezazo está roto, viste, Nikito Sí, sí Son manuales ahora Así que Está bueno igual que sean manuales Hay un poquito más de tiempo No, no, a ver Sinceramente, amigo Me gusta mucho más esto Que lo que teníamos 20 minutos 0 a 0 Ya se me hace un gol Y no, no, no No juego más, eh Quiteo No, no, no Pero tenés unas ganas de presionar, boludo Me presionás más Me presionás más Más que mi novia Mie Ahí está Ay, me escapé Me escapé, Nikito, eh Se te viene, pa Se te viene No te la puedo creer Escuchame, Nikito Escuchame, ¿estás jugando vos? No, vos te enserio, te pregunto Estás haciendo una táctica Medio complicada Estás jugando vos Pero bastante flojo, te noto Ahora vas a ver Se ve, me está poniendo nervioso Prometí mínimo tres fifas Y no llegué ni al primero todavía Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ojo, 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 ojo 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 Atrás, era cantado Era cantado Bien, bien movido el arquero No, no, no Dormí, dormí, dormí Uuuuuh Tranqui, tranqui, tranqui El objetivo es que este termine así El primer tiempo No, vale ¿Sabes qué lindo meter un bolsito a este? ¿Se desmotiva? Dale, guau Ay, mirá, guau Ya vamos dos Moooo Ay, 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 ay Mirá esta Ya tenés chiche, ¿no? No, me salió mal Reviente, reviente Primer tiempo será Bien, bien, bien Se festeja, eh Se festeja Se festeja Se festeja porque mi objetivo, Nico Dentro de los 90 minutos Dije, bueno Un gol cada 33 minutos Por ahora lo estoy cumpliendo Confío La verdad que tuve Tuve mucho orto Sí, nada Hay que ser sincero Un par de palos Un par de mano a mano Que el arquerito Hay que marcarla acá Hay que marcarle la puntita Uy, uy, uy Uy, uy, uy Tranqui ¿Está visto? ¿Está visto? Arrancamos bien Arrancamos bien Cristiano es buenísimo Buenísimo Este, este gol duele Este gol duele Bien Mirá No, no, no No, no, no Estoy marcando mal Bien Trolliger ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí Le pegaste Le pegaste ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que tenés llamada directa? Sí, le pegaste Me iba No, no Moralmente Moralmente me iba Ojo Ojo Ahí está No No, 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 no Ojo, Seba Te noto nervioso Seita Sí, sí, sí Me notas bien 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 Seita Bien Te mando un saludito a Mati Marini Sí La famosa guarra La famosa anda fuerte Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Uy Listo Está muy bien O sea Es muy difícil que me meta tres goles Es muy difícil No imposible Yo sé A mí me gustó que por momentos se te llenó el culito de preguntas Y al principio arranqué No es tan fácil La tiraste No arranqué medio nervioso Arranqué tranqui Pero después viste el pasar de los minutos A ver que no es Te pone un poco nervioso Sí, papu Estamos en problemas No te fregues Te gané Te gané Y mira cómo me voy A ver Mirá cómo me voy Es cara, me tiré un chiche Eh, ay, casi, eh, casi Gané tú, gané yo Gané yo No, no Encima te morís Sí, no, no Me quiteaba Ponía pausa y me dio No No, no, no Llegaba a pasar esa Nikita y Y sabés qué, no No, no me gusta Hay que controlar esta Bien controlado Cevita Bien controlado No me estás dando el cosito Te das cuenta que No, esto sabés por qué es Nico Porque Va, va, no sé Uy, Cevita Tengo diez minutos para hacer dos goles más O sea, es muy difícil que le meta tres goles Es muy difícil No imposible No, no Así vas a tirar el offside No, gané, gané No pasa nada No, la concha de tu madre Pero quién corre, boludo Tengo tiempo todavía Me voy a mostrar Lo pecaron ahí Sí, 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 sí Cinco minutos más Cinco minutos más Quitamos Dale que se vienen los dos Los dos FIFA Tranqui Ahora sí Hay que pensarla bien Hay que pensarla bien Hay que pensarla bien Si la recuperamos Te juro que Pero voy a tirar una Tiro una A ver Es muy difícil Que me meta tres goles Es muy difícil No imposible A ver Gol No lo puedo controlar No lo puedo controlar Les juro que no lo puedo controlar No lo puedo controlar Lo odio Lo odio al hilano de mierda este Ahora ya estoy tranquilo Porque sé que a nueve No llegamos Viste Ya está Dice lo que pude Arranqué medio mal No, 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 no Desmotivado por completo Primer gameplay De FIFA 21 Nada más Y nada menos Que contra Nico Villalba Les recuerdo Que sus redes Van a estar en la descripción A morir Con el botón de likes En la descripción Van a tener la red de Nico Y van a tener el link Al tweet Con el cual Voy a estar certeando Dos FIFA 21 Y el sorteo Lo voy a estar haciendo En directo En Twitch Para que vean Quien se lo gana Y le paso los códigos Me he metido Dos con Ronaldo Dos con Neymar Dos con Mbappé Dije tres Que era Era lo que quería Pero bueno Dos FIFA no está mal Para la gente Yo quiero decir No, está muy bien Muy bien Muy bien ¿Sabes por qué está muy bien? Porque durante 80 minutos del partido Sabía que perdía uno Y me robaste Y sabía ¿Sabes? Y sabía que perdía uno 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 Y sabía que perdía uno